oculta esta sustancia sujeta a fiscalización en este vehículo. Ahí observan ustedes, se presume que era clorhidrato de cocaína, pues aún están esperando ellos elementos de criminalística y de la unidad antinarcóticos para que ellos puedan hacer la prueba de campo y así determinar pues cuál es, bueno, perdón, qué sustancia era la que se movilizaba en este vehículo. Aquí hay varios paquetes, varios paquetes, pues estamos a la espera de la voz oficial que nos puede dar datos más precisos de lo que sucedió en esta tarde. Observan ustedes, ellos llevaban encaletada esta sustancia sujeta a fiscalización aquí en este vehículo y observan pues un nuevo golpe pues al narcotráfico. Aquí los comandos GEMAS pues en esta tarde en operativos rutinarios, ellos justamente pues estuvieron, como están todos los días pues en las distintas carreteras del Ecuador, lograron detener la marcha de este vehículo pues y llegaron hasta ahí. Difícilmente se llega ahí pues solamente con la preparación que ellos tienen justamente pues para tratar de descubrir este tipo de situaciones. Este vehículo con doble fondo pues justamente llevaba esa sustancia que ustedes pueden ver ahí, esos varios paquetes de droga, amigos, nuevo golpe al narcotráfico en Esmeraldas. Nuevo golpe, un buen golpe pues, un golpe bajo, un quiñazo al estómago le dieron a los narcotraficantes pues acá en Esmeraldas. La policía pues en estos momentos no está dejando escapar ni una. Esta mañana pues agarraron a unos varios presuntos sicarios, el día de ayer también golpearon en el sector de Santa Marta, y ahorita pues los comandos EMA pues logran decomisar esta droga. Punto a favor por la policía, está trabajando pues por el bienestar de los esmeraldeños. Esperemos que sigan así, de esa manera pues, dándole esa paz y esa tranquilidad tan anhelada que necesitan los esmeraldeños. Y de paso decirles pues que por aquí, en esos paquetitos que ustedes ven indefensos ahí, por ahí empieza todo, empiezan los consumidores, ya como ya no tienen cómo consumir, van a robar, van a matar, y pues llegan ahí donde el chapo pues a pedirle, chapo dame fiado dos paquetitos que ya mismo te traigo después de que salga a camellar en la madrugada. Ahí observan ustedes. Este es el trabajo que realiza la Policía Nacional. Hay que estar listos para la intervención del comandante de policía. Esperemos un poquito pues que el avance pues hasta acá, y pues vamos a dar una vuelta a la camioneta pues para que ustedes puedan observar justamente este vehículo. Observan por ahí. Hay varias evidencias. Vemos que dice se vende. Hay un número de teléfono. Hay varias situaciones. Pues ahí observan ustedes justamente este vehículo detenido pues por parte del grupo GEMA. El grupo GEMA detuvo este vehículo. Comentan que también hay detenidos. Una camioneta tan indefensa. ¿Quién iba a pensar que traía sustancia sujeta a fiscalización? Pues ahí vemos que también hay una mochila por ahí adentro. De acá no podemos acercarnos mucho porque luego luego nos metemos en problemas. Ahí observan ustedes. Este es el trabajo que viene realizando pues Policía Nacional en estos días. Buen trabajo. No solo por la sustancia que se ha logrado decomisar, sino pues también por los distintos trabajos pues por las detenciones que se han hecho pues a estos sujetos que están dando mala situación justamente a los generales. Esperemos pues que llegue un poquito el coronel pues para poder dar la intervención justamente de lo sucedido. Yo observo en ustedes. Este es el trabajo que se ha logrado realizar en esta tarde acá en Esmeralda, pues justamente este decomiso de droga. Vamos a esperar. Ustedes observan ahí. Hasta traía unas banquitas. Unas banquitas listas ahí como que, ¿ah? Estoy trabajando. Estoy llevando personal de un lado a otro, movilizando personal de un lado a otro. Pues ahí la bucetita, una buceta pequeña, una camionetita. Ahí observan ustedes pues la gente. ¿Quién iba a pensar? Pues que debajo en doble fondo justamente pues iba a estar camuflado varios paquetes de clorhidrato de cocaína. Pues ahí observan ustedes la droga a full. Les brillan los ojos a mi compa ahí de la Pichincha y Malecón de la Ribera. Les brillan los ojos cuando ven estos paquetes. Pero déjenme decirles que esto va para evidencia. No va a bajar hasta allá. Así que, amigos, buen trabajo pues por parte de la policía. Y sí, esperemos que venga el comandante pues para justamente entrevistarlo pues y darle a ustedes a conocer el trabajo que se está haciendo acá en Esmeralda. El día de hoy la Policía Nacional ha dado un importante golpe a la delincuencia, importante golpe a los delincuentes. El día de hoy nosotros hemos decomisado aproximadamente 80 kilos de droga. Tenemos aproximadamente 80 paquetes tipo ladrillo de clorhidrato de cocaína. Le detuvimos en el sector de las piedras el grupo GEMA, nuestro grupo GEMA que realiza el control de lo que concierne a drogas en todo lo que es movimiento que se realiza desde San Lorenzo hasta Esmeraldas y viceversa. Normalmente estos decomisos de droga nosotros lo tenemos en estas vías que viene específicamente de San Lorenzo. Viene primeramente desde el vecino país de Colombia, pasa nuestras fronteras y avanza hacia el interior del país. El día de hoy nuestro equipo realizó, observó al conductor, vio y buscó el perfil, buscó el perfil de un posible, de un posible ciudadano que transportaba droga. De esta manera revisaron el vehículo y nos damos cuenta de que transportaba droga. En Caletada, en el lugar que ustedes pueden observar, existe una plataforma, una lámina que protege y que impide visualizar en primera instancia, pero sin embargo la solvencia de nuestros compañeros, el conocimiento y el profesionalismo hizo que se desenvuelvan como corresponde. De tal manera que es un golpe importante contra la delincuencia. La persona que se encuentra actualmente detenida, el conductor, tiene antecedentes penales por asesinato. Siete años detenido por asesinato. Es decir, estos son los delincuentes que la Policía Nacional se enfrenta todos los días. Delincuentes que estuvieron tras las rejas, delincuentes que fueron liberados y luego continúan con sus hechos delictivos. Vamos a seguir golpeando con mayor fuerza. Estamos golpeando con mucha energía. Vamos a seguir metiendo a los delincuentes a la cárcel en el lugar donde tienen que estar para brindar paz y tranquilidad a una comunidad esmeraldeña que tanto lo necesita. Coronel, usted tiene datos del vehículo, fue robado, pertenece a alguna organización, a alguna persona. Estamos en las investigaciones, estamos recabando ciertos datos, estamos recabando cierta información que nos permitan determinar si no existe adulteración del vehículo. Las placas son de invadura, pero sin embargo estamos recabando otro tipo de información con nuestros equipos para determinar la procedencia legal o no del vehículo. ¿Tal vez más detalles en torno a este incidente, coronel? ¿Alguien que venía adelante haciendo algún tipo de fortuna como su estilo hacer? Así es, también tenemos otra persona que está detenida momentáneamente, detenida momentáneamente hasta recabar cierta información. Se niega a proporcionar la información, es un vehículo que venía dando aparentemente seguridad. Estamos buscando saber si tiene droga encalentada, no lo hemos encontrado. Estamos verificando antecedentes del ciudadano, verificando procedencia y sacando otro tipo de información que nos puedan determinar si esta persona daba seguridad o no al vehículo o tal vez iba de avanzada para sacar información y ver los controles policiales. ¿Dónde se presume que iba esta sustancia? Esta sustancia presumiblemente iba al interior del país, posiblemente a las provincias de Manaví o a la provincia del Guayas para exportación. ¿Hay alguna presunción por donde ingresó esta droga, vía terrestre o pluvial? Normalmente la droga ingresa por nuestra frontera norte. Esos son los casos que nosotros hemos podido determinar a lo largo de nuestras investigaciones. Tenemos prácticamente una tonelada y medio que hemos podido decomisar, una tonelada y medio que es un duro golpe a la delincuencia. ¿En qué sector específicamente pudieron encontrar este perdón? Esto en el sector de las piedras. En el sector de las piedras la Policía Nacional se encontraba realizando un operativo y pudimos determinar y encontrar a este ciudadano. Casi ingresa Esmeraldas. Así es, casi ingresa Esmeraldas. Tuvimos una intervención oportuna de nuestro equipo GEMA, a quien tenemos que felicitar. Gracias, comandante. Ahí escucharon ustedes las palabras justamente del comandante Javier Huitrón, quien en este día nos dio a conocer el gran trabajo que vienen realizando ellos como Policía Nacional. Amigos, de esta manera nosotros nos despedimos. Tengan ustedes una excelente tarde. Esperemos que esta tarde no suceda nada, que los señores bandidos se vayan a dormir y permitan que nosotros los reporteros y la Policía Nacional permitan y descanse. Hasta luego. ¡Gracias!